Buenas tardes, señores y señores, les damos la bienvenida al programa de hoy, que es el cuarto programa de la segunda temporada, hoy miércoles 27 de octubre. Bueno, como ustedes ya saben y les hemos dicho muchas veces, desde nuestro programa intentamos dar valor a la educación y además proponemos el uso de textos de literatura para la enseñanza de la lengua, la enseñanza también de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, no podemos olvidar que el domingo pasado, el 24 de octubre, fue el Día Mundial de la Biblioteca. No hace mucho que se celebra, desde el 2012, la UNESCO conmemora cada 24 de octubre el Día Mundial de la Biblioteca y esto es en recuerdo y homenaje de la Biblioteca Nacional de Sarajevo, que fue destruida durante la Guerra de los Balcanes en el 1992, justo en esa fecha. Bueno, en España el Día de las Bibliotecas está patrónico, patrocinado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Esto es un organismo que depende del Ministerio de Cultura y Deporte. ¿Y a qué se dedica este organismo? Bueno, pues es el encargado de proteger y de impulsar tanto la creación literaria como la lectura de todos los géneros, a todas las edades y en todas las lenguas oficiales del Estado. Cada año la celebración tiene un lema diferente y el lema de este año es bibliotecas, leer, aprender y descubrir. Lo que pretende el lema de este año o el significado de este año es destacar el papel de las bibliotecas como espacios libres, diversos y abiertos para el acceso de la cultura y del conocimiento. Es por este motivo que costó cambiar la mentalidad en su día, pero en las bibliotecas públicas se propuso que hubiera un área, una zona de biblioteca infantil, porque el espacio tiene que ser libre, puede tener que entrar todo el mundo, o sea, lo que decimos, diverso, abierto y que sirva para el acceso a la cultura y al conocimiento. El cartel conmemorativo de este año ha sido diseñado por una ilustradora extremeña que nos ha gustado mucho el cartel que ha hecho, que se llama Maite Alvarado. También ha habido un acto principal, el acto se hizo, el de inauguración se hizo el día 22, el 22 de octubre, y esta vez se inauguró en la Biblioteca Pública de Teruel, que también se llama Biblioteca Javier Sierra, porque tiene un gran archivo procedente de la donación de este escritor. Bueno, pues en todas las bibliotecas del país se están realizando ahora mismo y continuarán realizándose toda esta semana, probablemente hasta el viernes, diversas actividades. Las actividades que hemos podido ver en nuestro entorno, pues ha sido una presentación de la biblioteca pública para aquellos que no las conocían, se han realizado pues las bibliotecas diferentes, no solo las públicas, han hecho exposiciones, concursos, micro cuentos, cuentos en familia. Nos ha llamado la atención que este juego que se llama Escape Room, aunque trata de que hay alguien escondido y tiene que intentar salir solucionando una serie de temas. Bueno, pues el Escape Room ha entrado con fuerza en el terreno educativo y se está utilizando con éxito en algunas bibliotecas, las que tienen espacio y han podido preparar algún juego. Los fans de Harry Potter pudieron disfrutar del Escape Room, la escuela embrujada en una de las bibliotecas municipales de Huesca. Hemos visto otros, pero las fotos que les enseñaremos serán de estas bibliotecas. Disfruten, visiten la biblioteca que tengan más cercana. Hay una gran red de bibliotecas, algunas son públicas, otras municipales, otras escolares, universitarias. Visitenlas y les dejamos con nuestros mejores deseos para que disfruten, para que jueguen, para que miren libros, los cojan prestados para que la biblioteca llegue a su casa o participen en alguna de estas actividades. Hasta ahora mismo, muchas gracias. El programa de hoy hablará de lo siguiente. Tras estas palabras, ustedes podrán visionar un pequeño vídeo donde les vamos a mostrar bibliotecas de todo el mundo, que el día de hoy lo merece. Tras este pequeño visionado, Ana Teberosky les va a mostrar algunos juegos de palabras. A continuación, el testimonio de hoy es sobre Wright Bradbury y mezcla sus experiencias junto con hablar o lo que significaron para su obra Fahrenheit. Tras el testimonio, Ana Teberosky nos presenta a Giovanna Otín. Giovanna Otín nos mostrará una experiencia donde los niños cuentan una historia entre dos, a cuatro manos. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias. Ahora mismo nos vemos. Brad Bradbury, en 1953, afirma, Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. De Shakespeare a Platón y Aristóteles, de Jonathan Swift a William Faulkner fueron arrojados a la hoguera. Ray Bradbury explica que había escrito varios cuentos sobre la quema de libros. Uno de esos cuentos se titulaba The Fireman en plena época del Comité de Investigaciones de Actividades Antiamericanas de Joseph McCarthy. Luego escribió Fahrenheit 451 y en el prefacio de ese libro, en la edición posterior de 1993, se pregunta, ¿qué despertó mi inspiración? Por supuesto, Hitler había quemado libros en Alemania en 1934. Había oído y leído sobre los tres incendios de la biblioteca de Alejandría, dos accidentales y otro intencionado. Decía en ese prefacio, tenía nueve años cuando me enteré y me eché a llorar, porque como niño extraño, yo era habitante de altillos, áticos y los sótanos encantados de la biblioteca Carnegie de Illinois. A los ocho, nueve, doce y catorce años, no había nada más emocionante para mí que correr a la biblioteca cada lunes. Una vez, dentro, la vieja bibliotecaria sopesaba el peso de los libros que yo llevaba y mi propio peso, y desaprobando la desigualdad, más libros que chico, me dejaba correr de vuelta a casa donde yo la mía y pasaba las páginas. Y sigue. Todas las mujeres de mi vida han sido profesoras, bibliotecarias y libreras. Conocí a mi mujer, Maggie, en una librería en la primavera de 1946. Solo resta mencionar, dice, en el mismo prefacio, una predicción que mi bombero, Vicky, hizo en 1953, en medio de mi libro, Farenheit 451. Se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego, porque no hace falta quemar libros. Si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe, si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la televisión, no se necesitan vitis que prendan fuego o persigan lectores. Si la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas y de la ventanilla de la clase, ¿quién, después de un tiempo, lo sabrá o a quién le importará? Hola, hoy vamos a hablar de juegos de palabras, abracadabras, palabras de juguete o juguetes de palabras, como dice David Cherisian, que es un poeta cubano. Estos juegos son juegos de palabras para los niños más pequeños. Desde los dos años de vida podemos empezar a hacer este tipo de juegos. Los procedimientos son procedimientos sobre el aspecto sonoro. En primer lugar, el niño juega con los sonidos y luego juega con los aspectos del lenguaje. Pero el juego con los sonidos precede al juego con el sentido. Primero los juegos fonéticos, seguidos luego por los juegos estructurales fonológicamente, durante el primer y segundo año de vida. Luego las variaciones en la estructura silábica, con reduplicación, cambio de puntuación, con sonido. Vamos a comenzar entonces por los juegos sonoros, los que se llaman juegos de iconicidad. Iconicidad sonora quiere decir que las expresiones están motivadas por alguna relación con la cosa de referencia, con el objeto de referencia. El término iconicidad viene de ícono, que a su vez viene del griego y que significa imagen. Esa imagen de un sonido que se ha producido. Por ejemplo, tenemos el libro de los sonidos, libro del Churoi en catalán, que es de Soledad Bravi y es un libro que imita los sonidos que producen los objetos, las personas, digamos, son sonidos, estos sonidos son onomatopeyas. Por ejemplo, pim, pam, pum es el disparo de una pistola, chaf es algo que se cae, pum es algo que explota, etc. También las interjecciones son sonidos, son juegos con iconicidad, menos motivadas. Ay, ay, ay es el dolor, ja, ja, ja es la risa, guay es la sorpresa o la aceptación, etc. Estos son los dos tipos de, digamos, de juegos sonoros. Aquí Mafalda, el personaje de Kino, está haciendo ese tipo de juegos sonoros con guay, etc. Y dice, llegar a llorar una buena gama requiere mucha dedicación, dice ella. Después tenemos también los juegos con repetición. Por ejemplo, nosotros llamamos palabras gemelas aquellas palabras que tienen la repetición de una sílaba. Por ejemplo, baba, piu piu, lili, bobo, tata, baubau, papa, cancan, cri cri, ja ja, mama, sisi, toc toc, bebé, cucu, pepe, chup chup, cri cri, cucu, toc toc, etc. Luego tenemos sílabas repetidas dentro de palabras, por ejemplo, cacahuete, hipopótamo, cucurucho, patata, papanata, susurrar, cacatúa, papayona en catalán, papamosca, conchinchina, sosoral, mamarracho, banana, etc. En tercer lugar, tenemos los juegos con aliteración y asonancia. Son canciones donde se repiten los sonidos de uno de los sonidos. En este caso son canciones monovocálicas, se repite la misma vocal, la miris, tira y sirine, etc. O, por ejemplo, en palabras monovocálicas como arará, panamá, paraná, ananá, granada, manzana, naranja, etc. Entre ellas hay una canción monovocálica que se llama Mañana habrá calabaza asada. Aquí luego vamos a poner la dirección si alguien quiere escucharla. La canción dice Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza, para agrandar la panza, a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albaca barata, etc. Luego tenemos los autogramas, que son trabalenguas o frases inventadas. En este juego todas las palabras empiezan por la misma letra. Por ejemplo, Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes, por poca plata papel. Tengo tres tampones, todos tienen trozos tocados, tú tienes tapones, este es uno inventado por una niña. Luego juegos con rima y aliteración, son juegos que hay que ver qué es lo que se parece. Por ejemplo, castaña, araña y pestaña se parecen. La poesía, aquí tenemos justamente una poesía de David Chirisian, el poeta cubano que ya mencionamos, que dice Orquesta rima con fiesta, rima niño con cariño, con naranja rima granja, rima espejo con reflejo, amigo rima contigo. Aquí tenemos un ejemplo de rimas de niñas, de niñas de cinco años, por ejemplo, papeta, adrianeta, teta, patieta, cuya, bruja, maduja, etc. Tenemos una serie de juegos de palabras con rimas. La literación es la repetición de un sonido, por ejemplo, siempre de David Chirisian. Roza y que riza. Además, tenemos un ejemplo de niños que han dictado naciones de este tipo. También podemos hacer juegos con alternancia vocálica, que son los juegos de David Chirisian, del tipo parejas, parejas, que no son parejas. El medio y la media, el palo y la pala, el libro y la libra, el paso y la pasa, el cero y la cera, el puerto y la puerta. Hemos escogido este tipo de juegos porque nos parece que son los más adecuados para estas edades. Luego tenemos también procedimientos sobre separación, reorganización, unión y segmentación de componentes de las palabras. Por ejemplo, palabras canguro son palabras dentro de otras palabras. Can está en canguro, nota está en granota, gato en mojigato, nada en granada, etc. Estas palabras canguro se pueden usar para juegos de lenguaje, así como las llamadas palabras maletas, que son palabras que se juntan, por ejemplo, nombres de animales. En este caso, es la última sílaba de una palabra, tiene que coincidir con la primera sílaba de la siguiente. Por ejemplo, vaca más cabra es vacabra, puma más marieta es pumarieta, tigre más erizo es tigrerizo, mosca más caballo es moscavallo, etc. Luego tenemos también combinaciones, canta la nana a la blanca, la rata salta a la valla, la valla de la gata salta a la valla, cae a la gata, danza la rata. Finalmente tenemos también los juegos del tipo contrapet, que en francés se denomina contrapreterí, que es un juego de lenguaje que consiste en cambiar, como en un quiquiasmo, hacer un cruzamiento, digamos, de las sílabas de las palabras. Por ejemplo, Nati y Tina son ejemplos de contrapreter, y estos son los seleccionados de Salvador Oliva para Laclau, que fueron hechos originalmente en catalán, y que yo he traducido. Paulina salta cuando Sandrina pinta, el chico de Joel tiene el juego de Noel, Nora y Aarón con Norma y Ramón, Ariel y Ulises juegan con Uriol y Alice, Dorotea adora a Teodora, Eugenio manda y Amanda es un genio, Olivia es rica y Enrique la envidia, etc. La gitanjabra también es un juego de palabras, en este caso palabras inventadas, propias del lenguaje infantil, que siguen las reglas de cada lengua. Es un juego de palabras sin sentido, que solo conserva relaciones sonoras, por ejemplo, una vieja teclamecla, o tenía siete hijos teclomeclos, etc. Una vieja virueja de pico picoteja de pomporira, tenía un hijo virijo de pico picotejo de pomporira. El juego del eco es el último de los juegos, se presentan dos muñecas y se dice al niño, te presento ahora estos dos muñecos, el primero es un niño que lo haré yo, y el segundo es el eco que lo harás tú. El niño, o sea, yo, el adulto, dirá unos nombres y tú, o sea, el niño, dirá otros, ¿vale? Acuérdate que el eco no repite todo, solo repite un trozo de la palabra. Yo digo muñeca y el eco dice ñeca, ñeca. Yo digo rosa y el eco dice osa, osa. Yo digo pelota y el eco dice lota. Entonces, repetir la última sílaba de las palabras como si fuera el eco. Tenemos mona, chaqueta, papayona, maleta, marieta, limona, leona, tarjeta, trona, trompeta. Estos son los juegos de lenguaje que hemos seleccionado para los niños, digamos, más pequeños cuando están en proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura. Ya hemos acabado, Pili. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hablar y presentar a Giovanna Otting que nos va a explicar una experiencia que hizo de escribir entre dos, entre dos niños, de primero, Giovanna, ¿no? De primero de primaria. Sí. La experiencia de Giovanna, que es cuando la Giovanna Otting, es un ejemplo de influencia entre la lectura y la literatura en el aprendizaje de los niños. Se trata de una escritura, de una situación de escritura entre dos manos, o sea, cuatro manos. Esta situación da lugar a reflexionar sobre el escribir como acción, como memoria y también como comunicación. Escribir como acción se aproxima a la performance, a la ejecución, al desempeño, a la realización. Como memoria tiene una influencia doble, memoria colectiva como fuente de un saber compartido y memoria individual como aptitud para extraer de la memoria capacidad para enriquecerse. Como comunicación, no es un habla cotidiana, en este caso, sino que es un habla metalingüística. Es decir, es un habla que es en donde se discuten las unidades de lo escrito. Las acciones y los intercambios entre los niños crean dos tipos de espacio, un espacio oral y un espacio gráfico. Podemos designar con verbos de habla lo que hicieron en el espacio oral y en el espacio gráfico. En el espacio oral, los niños hablaron, contaron, oyeron, dialogaron. En el espacio gráfico, los niños contaron, dictaron, leyeron, escribieron y se corrigieron entre ellos. Es decir, la experiencia de Giovanna es una situación de texto en acto con cuatro operaciones realizadas por los niños. La de escribir, dictar y leer por un lado, y la operación de diálogo e intercambio en el espacio oral por el otro. Esto, según Cecilia Bayur, es una situación que se puede dar no solo entre los niños, sino también entre los autores consagrados donde hay una especie de alternancia entre los ojos y la respiración de los lectores. Como en este texto que vemos aquí, donde aparece en un color una línea, en otro color otra línea, en un primer color la tercera línea, la cuarta línea en el color alternativo. Esto es exactamente lo que hacen los niños en esta situación. Giovanna, te escuchamos. Hola, sí, buenos días a todas. Mira, Ana estaba presentando este tipo de trabajo que sí, se puede definir un tipo de escritura en voz alta, entre dos, entre dos niños en este caso. Es una tarea pedagógica que hemos realizado en un grupo de clase de primero de primaria. Como ha subrayado Ana, se trata de la unión, intentar reproducir un texto narrativo, los niños intentan reproducir un texto narrativo que relaciona el leer con el escribir. Bueno, Pilar, si quieres, puede empezar a presentar la primera, la segunda. Ok, entonces, se trata de una escritura, de una escritura entre dos niños. Es una propuesta, es una propuesta de una tarea de la escritura en pareja de un texto narrativo. ¿Por qué un texto narrativo? Un texto narrativo es, digamos, una propuesta que en la escuela no suele ser frecuente. ¿Por qué? Porque en la escuela normalmente no se considera que los niños sean capaces de escribir un texto entero. Se da por sentado que hay que empezar por unidades menores, como palabras, pequeñas oraciones. En realidad, muchos estudios y trabajos que se han conducido en varias aulas de la ciudad de Barcelona, y no solamente, demuestran que los niños son capaces de reproducir un texto entero. Es una tarea diferente de la que se propone normalmente en la clase, porque es una tarea de aprendizaje. Plantea un problema a resolver. Los niños tienen que saber cómo escribir el texto, reescribir el texto narrativo. Es una tarea, digamos, particular, porque tiene, digamos, el punto de partida desde la lectura en voz alta de un cuento de la literatura infantil. En nuestro caso, este cuento fue La princesa y el guisante, un cuento de Andersen, que es un típico cuento clásico conocido por los niños. Bueno, la tarea consistía en leer en voz alta por parte del adulto este cuento. Los niños después podían manipular, mirar las ilustraciones, manipular el libro. Después de esta lectura, se daba la consigna a los niños de, digamos, de reproducir por escrito entre dos este cuento, tratando de recordar con la precisión máxima lo que habían escuchado, tratando de no inventar nada. Entonces, los niños, la pareja de niños se alternaba en la escritura, en el dictado y podían discutir sobre lo que estaban, que habían leído, sobre lo que se decía y sobre lo que se escribía. Entonces, como ha dicho Ana, es un tipo de habla muy diferente de la conversación ordinaria. Es un habla metalingüística porque permite a los niños de reflexionar sobre la lengua, sobre el contenido, sobre la forma de la escritura. Ahora, se daba a cada niño un lápiz de color diferente y se invitaba a turnarse en la escritura y en el dictado. Claramente, los niños tenían que recuperar de la memoria compartida, de lo que era su, digamos, lo que habían escuchado del cuento, toda la información. Pero también tenían que determinar quién escribía en cada momento y cómo lo hacían. Cada uno podía intervenir y proponer y corregir y discutir y no se daban absolutamente indicaciones sobre cómo gestionar tanto la tarea, de, digamos, de la alternancia en la escritura, cuánto lo que se decían y se corregía todo lo que ellos decían. Para ser más concretos, yo muestro aquí uno de los textos escritos por una pareja de estos niños. En este caso, se puede apreciar, creo, bastante claramente que cada uno, la aportación de cada uno a esto es, digamos, algo insólito en la escritura. Esta alternancia se da más en lo que es el oral normalmente, en los turnos de habla. Estos son turnos de escritura. Bueno, en el caso nuestro, estos datos derivan de un grupo de niños en una escuela multilingüe, que es la Escuela Italiana de Barcelona, que da un currículum en tres idiomas. Aquí no profundizaremos, digamos, todo lo que es el tema del multilingüismo. Más bien nos centraremos, independientemente de la lengua en la cual los niños están escribiendo, en cómo proceden para recuperar el contenido del cuento, para ver cómo escribirlo, es decir, su forma, qué léxico usar, qué tipo de, digamos, de problema pueden surgir, el problema de tipo diferente, lexicales, morfológico, ortográfico. Y, sobre todo, nos centraremos en ver cómo ellos se alternan en la escritura. Bueno, este primer texto es un texto en castellano, el siguiente, por ejemplo, que, bueno, tiene al lado una normalización ortográfica. Está escrito también en castellano, se puede ver cómo los niños se alternan. La cosa que nos pareció particularmente interesante es reflexionar sobre este tipo de, digamos, de tarea que se ha propuesto. Entonces, hemos dicho, se empieza, digamos, este texto es el resultado de un proceso, un proceso que empieza con la lectura en voz alta por parte del adulto, sigue con la discusión de los niños sobre lo que se ha leído, para llegar como producto final a la reescritura del cuento recuperado en la memoria. Esto, digamos, y se ve que es como un proceso circular, por eso se ha denominado, el grupo de ANA, lo ha denominado las tareas encadenadas, porque se va de una a la otra, se vuelve a leer, se discute sobre lo que se está escribiendo, se sigue escribiendo. Esto conlleva una serie, digamos, de actos, de actos de habla, por ejemplo, y también de, digamos, requerimiento cognitivo. ¿Por qué? Por lo que se refiere a la lectura en voz alta, por ejemplo, es necesario que los niños para escribir puedan extraer de la memoria lo que recuerdan del cuento. Es un saber compartido. Se me viene a la mente que esto existe también en la poesía, en forma de poesía oral, más, digamos, frecuente en la improvisación, donde alguien dice un verso para que el otro siga, y es frecuente en la comunicación oral. Pienso también en otras formas, más, como puedo decir, más próxima a la canción, la batalla de gallo de rap, digamos, es esta alternancia de turnos. ¿Qué hacen los niños? Efectivamente se turnan sobre algo que saben, que tienen la memoria compartida para hablar, contar, reformular, oír, dialogar, y después para escribir, también alternándose, escribir para dictar, para proponer, para corregir. De esto se trata. La cosa que nos pareció interesante en este proceso fue en particular el hecho que los niños no tenían normas a priori de lo que se ve, digamos, de lo turno de cada uno, tanto en el hablar, pero sobre todo en el escribir. ¿Cómo organizar? Hemos visto que van buscando unidades, unidades para la escritura. ¿Qué tipo de unidades? Miren, aquí les estoy mostrando un texto donde los niños, digamos, presentan unidades gráficas. Eligen un tipo de unidad para la alternancia que una unidad gráfica. Nosotros, al lado del texto, que es resultado de este proceso, habíamos grabado la conversación que los niños hacían en la escritura, durante la escritura. En particular, en este caso, la niña dice, hacemos tres palabras cada uno. Entonces, la unidad gráfica elegida, en este caso, para la alternancia, es el número de palabra. En otros casos, siempre, por lo que se refiere al tipo de unidad gráfica, una de las unidades que los niños empiezan a considerar al principio de la alfabetización es la separación entre el título y el texto. Aquí el niño escribe, la princesa y el guisante, que es el título. Y yo le invito a decir, ¿cómo comienza esta historia? ¿Cómo empieza? Ah, dice el niño, la escribe ley, porque yo ya he hecho el título. La escribe ella, porque ya yo he hecho el título. Entonces, el título es una cosa, el texto que sigue es otra. Es, digamos, una primera separación de unidades. La otra unidad que es muy interesante es que los niños consideran la línea gráfica una unidad importante. Es, podríamos decir, que es una de las primeras unidades. Muchos textos infantiles efectivamente no usan la oración como unidad de segmentación del texto. Más bien parece, se ha visto en varios estudios, que los aprendices tienden a usar otras unidades de tipo material, como la línea o el párrafo. Digamos que aquí la línea adquiere como un significado lingüístico. Tanto que el niño, por ejemplo, no sé cuánto se aprecia aquí el texto de estos niños. El texto, en este caso, está escrito en catalán, el niño dice, bueno, hacemos una línea cada uno, fachamos una riga, chas uno, para subrayar que la línea tiene una importancia. Es una unidad interesante. En otro caso, el tipo de unidades que los niños, segmentaciones que los niños eligen, es una segmentación más convencional. Aquí es una segmentación por, podríamos decir, proposiciones, oraciones, una segmentación de sentido. El texto es en italiano, pero lo voy traduciendo. El título, en este caso, La princesa de verdad. Bueno, esto lo escribe uno. El otro escribe, había una vez un príncipe que quería una princesa de verdad. Y es una oración completa. Pero todas las que encontrabas, la que encontraba, tenían un defecto. Otra unidad. El príncipe estaba triste porque no encontraba una princesa de verdad. Aquí se puede ver que ellos efectivamente van cambiando con una, digamos, una elección de tipo más convencional. Los niños aquí, por ejemplo, estas niñas dicen, espera, una dice, me toca a mí. No, no, espera, que termino la frase. Ellos definen esta unidad como frase. Se ve también que van usando términos metalingüísticos. Entonces, ¿qué reflexiones podemos, digamos, proponer desde estas unidades que los niños eligen? Los niños sí hemos visto que se alternan en unidades de tipo diferente, sean gráficas o lingüísticas. Este tipo de tarea no requiere una conciencia previa, sino es una segmentación que sucede online, es decir, durante el proceso. Es una segmentación de las unidades que se da durante el proceso. ¿Qué ventaja tiene este tipo de escritura? Que se generan lo que Piaget llamaba lo observable, es decir, el visible, que es tanto útil para el análisis como para los aprendices que pueden ver lo que están haciendo, reflexionan sobre estas unidades. Y en esta manera, ¿qué se hace? Se pone el lenguaje en primer plano. Haciendo esto, pensamos que hay una reflexión, una reflexión entonces afuera de la línea offline y una posible adquisición lingüística, afuera del proceso. ¿Qué implica esto para la docencia? Bueno, en tanto, es una propuesta de trabajo cooperativo que no suele darse en la escritura, que normalmente se piensa como una actividad totalmente solitaria. Hay que subrayar que no se usan fichas manuales, sino que el trabajo se hace sobre texto auténtico. En la tarea de la escritura se usa el lenguaje que se escribe, es decir, el tipo de lenguaje que es de los textos escritos. Se ha visto, y Ana lo puede confirmar, porque su trabajo ha sido largo y extenso sobre este argumento, que con programas de intervención en el aula y con el asesoramiento de maestras, se da una verdadera colaboración entre universidad y escuela. Se propone entonces de cambiar los instrumentos para favorecer los aprendizajes. Y creo que en muchas situaciones esto se ha podido documentar como creo que en otra intervención ya Ana ha documentado. Esto es la experiencia en total que quería presentar, Ana. Gracias, Giovanna. Vamos a hacerte algunas preguntas, Pili. ¿Comienzas tú? ¿Comienzo yo? Vale, bueno. Digamos, esta es una situación donde el investigador, en este caso Giovanna, ayuda a la profesora a hacer. Pero la profesora, ¿cómo reacciona ante estos datos, ante estos hechos? ¿Tienes alguna...? Bueno, depende. Depende, evidentemente, cuando hay un programa de intervención concordado, la profesora está muy interesada, está disponible. Normalmente, normalmente, pero sí, cuando se propone hay mucha resistencia, porque se trata de cambiar, digamos, la manera de hacer. Y se trata, como hemos dicho, de cambiar los instrumentos y esto no es fácil. No es fácil por muchos motivos, porque se piensa que en la alfabetización inicial los niños no son capaces. Es decir, los conocimientos previos no se consideran. O al revés, se considera que ellos tienen conocimientos parecidos a los de los adultos. Por ejemplo, que ya conocen las unidades y esto no es cierto. Entonces, muchas veces hay una resistencia. Evidentemente, no cuando se concorda la intervención. Pero muchas veces, cuando yo he propuesto esto en las escuelas, he encontrado mucha, mucha resistencia por parte de los maestros. ¡Gracias!